Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí que anda bien! ¡Vamos a quitar los coches aquí! ¡Vamos! Esto es todo que... ¿Ahora cómo va a poner la boca? ¿Os lo agradece? No, pues va a ir para adelante. Para allá, claro. ¿Dónde están los chalés? ¿O va a dar la puerta? No, va a dejar que... ¿A nosotros qué vamos a dejar acá? ¡No, ya que a nosotros! ¡A que nos luches! ¡Vamos! ¡Ahora sí que lo vale! ¡Mira que está bajando! ¡Mira, mira! ¡Ahí va! ¡Ahí lo ha soltado! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Planeo! ¡Pirado para abajo! ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡Cállate! ¿Qué pasa si ven ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Oche! ¡Adiós!